wow que lo que ustedes vieron esa notificación que sonó eso fue mi mamá que dijo que se suscriban al canal de youtube aquí sí porque vamos para 18k que comenten den like se suscriban porque yo soy Pablo y 05 digan que lo que es mi gente en este vídeo nosotros tenemos la maldita persecución más psicópata de fucking gta roleplay a mí me cae atrás un helicóptero carro de policía de todo lo que más corre pero yo soy el mejor día que soy yo en el comentario dios mío sí sí papá papá para resumir le echamos una carrera con 100 mil dólares y el para no quieres pagar le secuestramo una tipa y de ahí se complica la vuelta siempre en cada componente yo no sé si llegas en cada uno usted se mantiene con la tira equivocado y hay más que el barco de cuero maestro pero cuando mujeres secuestradas dejó a meter para la ciudad tienen los monos atrás yo voy para allá tabla tú puedes tabla tú puedes a tu pie olo respondeme tú azaroso corran a pie como unos locos ellos no están en posición de forzar el diablo componente tenemos un helicóptero helicóptero no celebre mamá huevo que están ahí si tú quieres saber lo que sí va a pasar suscríbete comenta balai y sigue viendo el vídeo hasta el final sígueme en las redes que suelta y no o sígueme las redes si ustedes quieren apoyarme síganme todo al lado y eso es el grupo de whatsapp que siguen diciendo que se suscriban coño vamos dios mío sí 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 yo te dije componente que te dije componen yo solo lo que la pistola la tuya que está dañada para la acción de llevo el panel para él no te lo vamos a hacer sencillo con cuánto no me salte con vainas raras ok lo conozco la mano cuando la mano acelerada 100k el componente yo no sé si llega así en cada lado más yo lo conozco es el mandolillo la felicidad ahora el tigre va a aparecer con los cuartos y no te voy a de hoy a ti me lo va llamando que este es la novia de él claro que sí no lo dijo ahorita con toda la carrera no tiene que ir equivocado y tener comunicación que tener comunicación oye esa mujer es suave la felicidad de pobrecidad por una que nos pegamos y en la mano dime yo no soy lo que cuando la diga ay mi madre que bajen con el cuero el componente está lleno de hola y qué es lo que pasa maestro pero con dos mujeres secuestradas déjame meter para la ciudad para acá componente venga para dónde para aquí el apartamento por atrás vamos a buscar la pipa busca la pipa componente voy 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 la estoy buscando pero ahí hay agua y no podemos estar haciendo mucho bulto por ahí hay gente la pipa mía está en el almacén componente busca la pistola suya voy 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 pero mueva se está en mal posición ahí maestro pero la policía de un momento yo le dije a usted que estaba en un mal lugar verdad usted tiene gente secuestrada el pan no pudo dar descripción de su cara aunque hay los componentes no hay problema no hay problema conmigo ay bobo la mano mía no está muy buena ahora mismo vamos a ver creo que ya yo me siento cansado ya hay que mi componente un momento componente que tengo un problema tengo mamá pero donde usted está nosotros vamos por la tienda que estamos haciendo youtube componente que es lo que componente le pichó la goma el carro a la policía yo se le salió una tipa tranquilo que ahí no vamos a llegar ya el carro está roto loco lo van a decirse que el componente tú vas yo me la tapé yo me la tapé componente usted le va a mandar la ubicación a ver vamos a ver qué va a pasar que porque plata de pinga creo que alones thank you yo no yo tengo el busca el cortador pero necesitamos el buscador componente el carro me tiene un beso componente el carro me tiene un beso dios mío pero me van a poner loco este llamado pues voy a buscar el corta gps ahora y como ellos pusieron ese maldito gps bro donde ustedes están yo tengo el corta gps el corta gps si si espera 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 demos un momento demos un momento la policía atrás componente todavía ya no vaya para su ubicación que le mandé ya nos movimos dile 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 vamos a ver policía vamos allá y que no sale la llave bueno ahora sí vamos allá tabla tú puedes 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 lo de los motores son tuyos lo de los motores son tuyo tabla vamos por el poder legítimo de los huesos no como yo falle sobró componente y yo ellos andan siguen aquí yo estoy tratando de tumbarlo de los motores este que guardamos 50 dejo el otro 50 espérete que la policía está detrás de mí tato yo tengo un corta gps componente tiene corta gps ya sí pero yo no tengo el escáner el corta solamente el cortador ante el diablo pero yo creo que lo podemos cortar sin el escáner o podemos intercambiar se puede subir uno en el motor yo me lo llevo y después recojo al otro que el motor no tiene gps es más fácil coñazo brother donde está el componente ahora componente por donde anda más o menos viejo lo repóndeme tú azaroso habla tabla que los quiero componente dame luz por donde aquí por el paleto diablo loco por eso yo les pedí las ubicaciones a ustedes temprano para yo estar cerca míralo ahí voy bajando corran a pie como unos locos mierda loco voy 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 bajando por el paleto voy por la tienda que nos robamos ayer brother yo voy a quitar mi cámara porque yo quiero estar serio pero me sale la risa yo me estoy riendo loco yo quiero estar en serio pero no puedo echar quiero que estoy llegando a paleto dale 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 por donde tú estás exactamente dale 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 por aquí por la bomba de gasolina de aquí atrás ok yo me pasé yo me pasé por donde está la cosecha y la vaina aquí donde está la bomba lo último lo último si voy para allá voy para allá bien loco que está aquí con red estamos hablando con el policía y tú no puedes sacar el mal de tu teléfono y manda la ubicación si están con negociando eh eh veo los carros estoy aquí que negocio huida limpia por ella no no y los 50 componente y los 50 si no agarra la policía es peor o lo yo ma 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 por el componente un yo no voy a agarrar un policía por el espada y me dijo que lo suelte es un guabón eh el componente oíste ya esto es frío esto es frío después que salgamos de esta vuelta hablamos voy a agarrar un policía de espada con el cuchillo ya esto es frío la vuelta es salir de aquí mejor loco la vuelta a los cuartos que la policía no manga con los cuartos no nos van a servir para nada venga para acá venga para acá venga para acá con él ¿qué pasó? ¿cómo que me baje del vehículo? ¿cómo que me baje del vehículo? ¿cómo que me baje del vehículo? ¿qué es lo que le voy a decir? diga usted tiene un cuchillo en la mano yo tengo una ¿sí? ajá ajá baje del vehículo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿cómo que me baje del vehículo? usted tiene un cuchillo por ustedes mucho el percueso ¿qué es lo que ellos dicen? se van a poner brutos ¿no? pues si se van a poner brutos yo a bajar a los míos también ¿qué es lo que? ellos no están en posición de esforzar cuidado que no se me peguen cuidado si ellos van a esforzar vamos a esforzar todito tranquilo deja de apuntar deja de apuntar tranquilo está topo entonces que den su cotorra de que ellos tienen una glock el diablo es su hermano hay un dron hay un maldito dron volando aquí y estos malditos drones ¿cuál es mi madre? ¿qué pasó? ¿qué pasó? agarre el viejo agarre el viejo acomódalo ahí adelante componente no podemos caer presos ni matados caer presos no jodimos tranquilo acomódese bien en los carros me dicen cuando estén listo y yo les suelto a las señoritas deja de estar apuntando que estoy nervioso tranquilo creo que usted tiene que estar nervioso porque ah pero usted sabe lo que tengo ahora mismo son todos los oficiales de arriba ok usted no da usted tiene que estar consciente de lo que usted está haciendo ok 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 son los autoritarios ok ok escúcheme deja de apuntar pero tranquilo caballero yo soy un hombre de palabras suelta la mujer y montese ok ok hola ahí componente estoy levantada vamos componente maestro usted se calle a la boca que yo lo deje negociar a usted pues entonces la volante mía amárrese y atrae cállese ya déle déle no vas a hablar cajalo para el alto de chile para allá arriba que alto de chile viejo cállese usted también nada más de mi ubicación y disculpame mi amor te quiero componente cójale cójale callejones y vaina porque esa gente corre más que el diablo callejones a la vuelta aquí yo no lo voy a perder nunca eso yo lo voy a coger chile vamos a darle mambo dentro de la ciudad componente no siga de largo metájalo para los callejones componente usted se tranquilo déjeme llegar a la ciudad aquí no lo vamos a perder nunca claro, claro llega para la ciudad tú sabes lo que no podemos encontrar un camión de frente no estoy a los otros 50 la mujer y no? no, caballero que juguemos le voy a pedir 50 el tigre y yo cosequen el tigre y todo el tigre mañana lo vamos a secuestrar y va a tener que ir a los cuartos tranquilo diablo que ese carro tiene el demonio lo cogieron ese componente vamos componente que confirme usted ahí viene atrás viene atrás viene atrás el componente es un diablo no me voy a concentrar cállate viejo cállate el diablo componente tenemos un helicóptero 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 somos los más buscados desde la ciudad componente viene lejos viene lejos ya si se está complicando tiene que meterse yo soy encantado mamabimbin yo soy encantado que lo que que fue mire mi hermano vea estoy persiguiéndome toda la policía mira, 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 mira ve esta vez el líder esta todo esta todo esta todo maldita sea loco como esos conos me frenaron ahí shit, bro como esos conos de mierda me frenaron ahí loco ya, bro brother por aquí vamos a correr mientras gasolina ha llegado yo no celebre mamagüevo que están ahí vamos allá que lo que que fue no está por una guarida por ahí nos cambiamos por ahí toda la vaina sí componente dele pao pao para una montaña de esa componente tranquilo componente componente usted tiene un helicóptero arriba un helicóptero si, si, si el helicóptero se mueve demasiado eso no va ahí eso no va ahí eso no va ahí eso no va por ahí métese por una vaina en un puente una vaina rara el componente se está moviendo mucho yo me iba a clavar allá brother era por así un helicóptero mira donde está ese mamagüevo componente usted no que te acojo o qué no te acojo perfecto no, no, no componente yo me iba a clavar lo que pasa es que ustedes no me dieron la información del helicóptero nada más dígame yo estoy diciendo hace rato helicóptero helicóptero pero dígame si está cerca o no no me diga nada no está tan cerca acelera 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 no estamos perdiendo acelera mete para los montes mete para los montes para allá ahí por la mata que no nos vean ahí no nos vean no nos vean no nos vean metemos por una esquinita por ahí no 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 está seguro que no nos vean no me voy a tirar aquí porque yo me voy a tirar aquí tírese viejolo tírese viejolo tírese viejolo tírese viejolo hablamos ahorita clávense por ahí cuidado que es lo que es con esa zona pero es que yo tengo el bulto loco con la ropa diablo yo creo que no fue buena idea dejalo el helicóptero el helicóptero no no yo creo que ni sabe que yo salí ok viene la patrulla allá van con la patrulla para acá si vien van para allá la patrulla van pa allá tranquilo que allí vienes no cuando v entre mí vio a ver dale para acá vio dale para acá vio a上面 díse v- ven para acá jaz fine vvere vENDER vete v- vAY Eso era lo que yo quería. ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? Tranquilo, fiera. Cuidado, que tú no te gobiernas. Quítate la máquina, quítate todo, viejo. Decurí algo aquí. No te metes nada de eso, viejo. Ay, Dios mío, que nomás están aquí mismo. Una buena de dinero aquí, una buena de dinero aquí. Viejo, tú estás más muerto que vivo. Todo lo que tú puedas coger. Yo creo que lo perdí. Componente, vaya a ver si lo perdí o cambie de motor. Venga a buscarlo y traigan el bulto, traigan el bulto. Yo tengo el bulto, espérense. Ya no, el GPS es que yo tengo el maldito helicópter, helicópter, parra-cóter, parra-cóter. Yo voy a votar yo. No, oh, fuck, viejo, no fueras a mí, mamacuevo, choqué. Pero estoy bien, estoy bien. Vamos, vamos, que tú puedes, viejo. Si vamos saliendo de aquí, ven, viejo. Ok, la vuelta es correr por dentro de túneles. No te apures, helicóptero. Yo te voy a enseñar por qué a mí me dicen la tabla y por qué yo me considero encantado. Mamá, bim, bim. ¿Cómo estás, componente? ¿Cómo estás? Estoy bien, componente, por ahora. Mientras yo tenga gasolina. Diablo, tengo el maldito helicóptero, me va a cambiar la ropa. Wey, wey, wey. Diablo, qué jalón de cabeza me dio, ay. Oh, shit. Lo cogí mal, 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 lo cogí mal. Ok, no, ya está bien. Ya está bien, ven acá, helicóptero. Azaroso. Tú conoces a Caime, Caime atrás. Tengo el helicóptero arriba de mí, loco. Estoy tratando de cambiarme la ropa, ojalá que no me manguen aquí. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Están subiendo, están subiendo, están subiendo, muévete. Mamá, huevo. Muévete, 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 muévete. Fuck, me caí, brother. Este maldito helicóptero del diablo va a y por el gula. Mamen, bicho. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Que me caiga atrás ahora! ¡Que me caiga! ¡Oh! ¡Diablo! Cuídate, componente. Cuídate por ahí, componente. ¡Woo! No viene nadie. Súbete, componente. No viene nadie. Yo voy vestido de vaca, componente. Ando dando leche. ¿Cómo está, componente? ¿Cómo está? ¡Diablo! Veo el maldito helicóptero, brother. Me lo rifece, mamaduevo. Vícalo, ¿qué? ¿Cómo es el helicóptero? No, yo lo veo a usted, pero yo lo veo a él, pero ellos no me ven a mí ahora. Yo le voy a David, yo le voy a David. ¡Ay! 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 ¡Fuck! ¡Me caí de nuevo, brother! ¿Dónde se compone este? Yo creo que yo no tengo GPS, porque si yo no me mangan por donde yo estaba ahora, no tengo GPS. Era el helicóptero. Yo creo que lo perdí. Necesito meterme bajo de algo y estoy en busca de eso. ¡Brother, maldito helicóptero! GG ese helicóptero. Yo no tengo una guarida por ahí secreta acá en mente. Yo mangué una, lo que no tengo es ropa. La dejé botado el bulto con todo, porque escuché el helicóptero. Tranquilo, yo estoy metido en los helicópteros del tren, loco. Estoy metido. Yo estoy corriendo por los subterráneos. Componente, yo voy a salir por los lados del hospital, por ahí. Necesito que usted esté por esa zona, que yo voy a dejar el motor botado. Carguenme, carguenme. Carga el viejo, carga el viejo, carga el viejo, carga, cárgalo a él, cárgalo a él. Vete, vete en ese, vete en ese, vámonos en este, vámonos en este. No, maestro, si ese tiene GPS, se van a joder ustedes dos. Vámonos en un solo, vámonos en un solo. Vámonos, vámonos, vámonos. Ya yo me fui. Era muy difícil. Ese motor tiene GPS, brother. Era mejor dejarlo. El pez es liberado aquí, brother.